Podemos ir a comprar, pero no sé si muchas personas están acudiendo, por ejemplo, a centros ortoprotésicos, a ortopedias, como puede ser Lorca Salud. Es un servicio esencial, pero están funcionando con normalidad. Damos la bienvenida al programa a Fermín Lorca Amico, él es el director técnico ortoprotésico de Lorca Salud. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Maya. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy servicio esencial, totalmente vinculado al ámbito de la salud, pero ¿cuál es vuestra situación desde que comenzara el estado de alarma? Efectivamente, somos un sector esencial, somos un establecimiento sanitario y nuestra situación ha sido un tanto, no digo dramática, porque todos vivimos una situación excepcional, pero sí que es cierto que desde el 14 de marzo no hay circulación de personas, no hay prestación ortopatésica prescrita, pero hemos tenido que estar abiertos. Con lo cual, al fin y al cabo, somos un servicio esencial, así lo hemos considerado. Hemos tenido que concentrar nuestra actividad en uno de nuestros establecimientos, que es en San Ignacio, e intentando dar nuestro servicio lo mejor posible a toda la ciudadanía. Claro, pero es verdad que un servicio, sin duda alguna, totalmente entregado a la ciudadanía, pero es verdad que la situación ha cambiado muchísimo. Yo no sé si se está derivando, como anteriormente, por ejemplo, a pacientes, a vuestra ortopedia, si las circunstancias que nos acompañan os permiten un desarrollo más o menos normalizado de vuestro negocio. No, hemos tenido, mira, hemos tenido que dar un salto. Nosotros como ortopedia somos un establecimiento también de salud y hemos tenido que, de alguna manera, minimizar la parte de ortopedia y enfocarnos más al ámbito de salud. Y en concreto, en el ámbito de salud nos hemos centrado en lo que se nos demanda, que es buscar productos para la protección de la salud. Y en este caso, claro, frente al COVID-19. Y a partir de aquí, pues rastreando entre nuestros 200 o los 200 proveedores que tenemos, que eso sí que es importante, con todas las garantías sanitarias, pues hemos ido consiguiendo encontrar productos como mascarillas de diferentes tipos, tanto las quirúrgicas, las FFP2, incluso FFP3, mascarillas infantiles, lavables, desechables, en fin, todo tipo de productos. Y no solo mascarillas, geles, alfombras, desinfectantes, hidroalcohol, en fin, una gama de productos que, bueno, nos ha permitido mantener esta línea de servicio, pero con otros productos a la ciudadanía. Claro, de alguna manera reinventándoos, pero siempre con esa voluntad de servicio que, qué duda cabe, tenéis desde hace tantos años, ¿no? Además, aquí en Pamplona. Pero sé que el sector está en una situación crítica, ¿no? Consideráis que estáis desatendidos realmente por las autoridades, ¿no? Es curioso porque este era el año de la ortopedia, y me voy a explicar. Nosotros cumplimos 50 años, justo este año, 2020, pero este era el año en el que el paciente, por fin, iba a asimilar la prestación ortoprotésica a la prestación farmacéutica. Por fin el paciente no iba a tener que desembolsar el dinero, como lo hace habitualmente, sino que iba a ser al estilo farmacia, que todo el mundo lo conoce. Todo esto estaba puesto en marcha. Un año crucial, claro, un año crucial, precisamente, para nosotros. Es, es, pero no lo demos por perdido. Sí, no lo demos por perdido. Es decir, yo creo que se sigue trabajando desde la administración, lo que pasa es que las circunstancias son las que son. En ese ámbito tenemos también una mejora de las prestaciones ortoprotésicas a todos los ciudadanos, que eso también es importante porque el decreto que regulaba las ayudas está en pesetas. Era del año 98, si no recuerdo mal. Con lo cual, pues bueno, era un año importante, es un año importante desde ese punto de vista, y entendemos que aunque estamos bajo estas circunstancias, pues mira, yo soy optimista patológico, y como optimista también he de transmitir ese optimismo, y creo que recuperaremos el tiempo perdido. Ese es un poco también un mensaje que creo que tenemos que empezar a trabajar. Claro, Fermín, además un sector que avanza de forma tan notable, ¿no?, con las nuevas tecnologías, con la ingeniería, desde luego totalmente, bueno, pues enzarzada, ¿no?, en el ámbito de las prótesis, bueno, pues de forma especial avanza este sector y nos favorece una calidad de vida, o permite una calidad de vida a todas las edades, y muy especialmente también teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, ¿no? Y ahí te diría dos, bueno, me centraría además en las personas mayores. Desde hace dos meses hemos trabajado todos en un lema muy concreto, quédate en casa, y yo creo que ha sido muy acertado, pero ahora yo creo que hay que desandar un poco lo andado, y me quiero explicar porque si no parece que lanzo un mensaje extraño. Las personas mayores, que son básicamente la parte más importante de nuestros clientes, y donde nosotros centramos nuestros recursos, te diría que están aterradas. Están aterradas a la hora de salir a la calle, y eso que ya pueden, hay muchas personas que no se atreven, tienen temor, es lógico, por eso yo creo que también que de una manera ordenada y de una manera protegida, con su mascarilla, con sus guantes, con sus costumbres de lavado, creo que tenemos que empezar también un poco a animar a esas personas que tan asustadas están a deshacer ese camino y empezar a salir a la calle. Importante ese mensaje, es verdad, lo constatamos en nuestras propias familias, ¿no?, las personas de más edad, más vulnerables, sienten precisamente o perciben ese miedo de una forma muy, muy especial, pero es importante también ya salir a la calle y de alguna manera normalizar un poquito todo, siempre, desde luego, atendiendo a las normas más firmes, porque en eso también hay mucha confusión, esto precisamente de ello hemos hablado hoy, del uso de las mascarillas, y nos viene muy bien saber que en Lorca, por ejemplo, podemos adquirir una mascarilla de diferente tipo, ¿no?, ¿qué nos recomendarías precisamente, Fermín? ¿Qué tipo de mascarilla es la más conveniente, la que mejor, bueno, uso le podemos dar y mayor protección nos va a conceder? A ver, todo, hay una respuesta que es universal, que es la palabra, es depende, ¿no? Evidentemente depende de qué vayamos a hacer. Como profesionales sanitarios, nosotros estamos obligados a llevar aquel elemento que tenga el máximo nivel de protección. Nosotros estamos usando básicamente mascarillas FFP2 y puntualmente mascarilla quirúrgica. A nivel de usuario de calle, a nivel de paseo, a nivel de persona que quiere salir a la calle y quiere disfrutar las horas que puede, yo creo que el nivel de protección que en estos momentos nos aporta una mascarilla quirúrgica es suficiente. Ahora bien, siempre todo cogido con comillas, dependerá del número de personas, de los hábitos, del entorno, pero yo creo que sí que es importante llevar mascarilla y que cada uno, en función del espacio que vaya, donde vaya a ir, el uso que le vaya a dar, pues seleccionar dentro del ámbito de la oficina. Efectivamente, bueno, pues ahí están los profesionales también, por ejemplo, de Lorca Salud para darnos las indicaciones más precisas a cualquiera de nosotras y de nosotros, ¿no? Fermín Lorca, Mico, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer veros y ver cómo trabajáis a pesar de las circunstancias. Gracias y por responsabilidad. Muy buenas tardes. Siempre, siempre lo buscáis, por si tiene. Muchísimas gracias. Gracias, Fermín. Hasta pronto.